Namaste, ¿sabías que las emociones son energía en movimiento? Y cuando tú no tienes herramientas para gestionar las emociones aflictivas, como los celos, la rabia, el enojo, la tristeza, la ira, esas emociones se quedan impregnadas en tu cuerpo y ahí es donde llega la enfermedad, que yo lo llamo desequilibrio. Te quiero enseñar un ejercicio súper sencillo cuando sientas tristeza o rabia o ira, la emoción que sea. Me lo agradecerás. La vas a practicar, vas a practicar este ejercicio y me encantaría leerte cuando observes el resultado de esta práctica tan sencilla y tan amorosa. Es súper fácil. Vas a respirar profundo solo por la nariz. Si tienes esencias, me encanta. Y vas a notar la emoción en tu cuerpo, en qué parte del cuerpo la estás experimentando. Puede ser en el estómago, puede ser en la espalda, puede ser en la cabeza. La respiras, la sientes. No trates de negarla. Por el contrario, la vas a sentir. Y cuando ya la sientas, simplemente te vas a abrazar y vas a decir, aunque siento esta rabia o este enojo o este miedo o esta tristeza, y vas a decir cómo se está manifestando en tu cuerpo físico, lo dices verbalmente, me amo y me acepto profundamente. Y sientes ese abrazo, que es el amor que fluye dentro de ti. Lo repites tres veces. Aunque siento esta rabia o este enojo o esta ira, lo que sea, me amo y me acepto profundamente. Me amo y me acepto profundamente. Agradeces. Y es una herramienta que la puedes hacer en cualquier parte, en cualquier lugar. Recuerda que tú eres la medicina. Comparte esta información para que seamos más los seres que nos responsabilicemos amorosamente de nuestras emociones. Y por acá me quedaré muy feliz en meditación, disfrutando de la Madre Tierra, del Padre Sol, del fuego, del aire, del amor, porque todos somos uno. Gracias. Gracias. ¡Gracias!